Se metió una denuncia ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Veracruz, quien es el Procurador Ricardo Colorado Alfonso. Aquí está donde se metió la denuncia el 19 de junio del presente año, con la norma 083 Semarná 2003, donde dice que todo tiradero al cielo abierto debería haber sido clausurado desde el 30 de junio del 2008, cosa que no se ha llevado a cabo. Ahorita nosotros nos tuvimos el atrevimiento de meter la denuncia porque ya estamos hartos, ya estamos cansados de estar soportando el mal olor allá en Villallende, más que nada las afectaciones para los niños y las personas de la tercera edad. Igual algunas lagunas se están contaminando, que anteriormente mucha ciudadanía llegaba a pescar, llegaba a bañarse, ahorita prácticamente se está tapando, ya no hay donde puedan bañarse ahí los niños, jugar, por lo mismo, la misma contaminación que está pasando. Bueno, ahorita después de la denuncia que se metió, nos mandaron la contestación el 21 de junio del presente año, donde tiene máximo 30 días para que vengan a darle solución, aquí está la contestación, donde tienen 30 días para que den solución, qué es lo que van a hacer, si clausurarlo o darle el mantenimiento debido a conducirlo.